Hola a todos, hoy os voy a enseñar una tarjeta que he hecho para la seña de mi niña, ¿vale? También hice otra para el profesor de mi niño y bueno, es esta tarjeta, he utilizado los papeles de la colección de Daika, ¿vale? Y este vídeo es solo inspiratorio porque no he podido grabarlo, no he tenido tiempo. He hecho una shaker, ¿vale? para la portada, ahí podéis verlo, y le he puesto nieve artificial Y luego, cuando lo abrimos, tiene pues este papá, que he hecho con paralelogramos, ¿vale? Mira cómo queda, quedaría así Bien, no sé si se verá bien así o así A ver, aquí Así quedaría, ¿vale? Cuando cierras Bueno, pues esto es todo, simplemente quería enseñaros lo que he hecho para regalarle para Navidad Espero que os haya gustado Si es así, regálenme un like Nos vemos en el siguiente tuto Bye Chau, chau 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 Chau